FANABET presenta la sección Salud Las mujeres entre los 30 y 40 años son las que lideran la estadística de los casos de facitis plantal. El tipo de calzado que utiliza la mujer, tacón, dependiendo, tacón de aguja, tacón alto, es lo que hace que la inclinación del pie haya una biomecánica inadecuada a la hora de caminar y sean las que principalmente me padezcan de esto. Otra de las condiciones, por ejemplo, los pacientes con defecto postural. ¿Esto qué quiere decir? Son pacientes con pie plano, con alteraciones en la alineación de las rodillas, del tobillo, que caminan de una forma inadecuada y eso también son factores desencadenantes. O por ejemplo, pacientes ya en otro tipo, pacientes muy adultos, adultos mayores, que también tengan algún tipo de desgaste y que me pueda predisponer al padecer de la facitis plantal. Esta condición empeora cuando quien lo padece pasa mucho tiempo sentado o por el contrario, se mantiene muchas horas de pie. Los dolores se enfocan principalmente en la planta del pie y en otras ocasiones en la parte posterior de la pierna. Cuando usted recibe el diagnóstico de facitis plantal, existe un protocolo que el especialista aplica de inmediato. Primero, tratamiento analgésico y antiinflamatorio, medicamentos que nos ayuden a ir bajando el proceso inflamatorio. Tenemos también los ejercicios de estiramiento, que eso es una parte muy importante para el paciente que puede realizarlos en casa unas dos o tres veces al día y eso nos va a dar gran mejoría. El uso de plantillas, eso nos ayuda bastante porque lo que nos van a ayudar es a las alineaciones adecuadas del pie a la hora de caminar. Se puede realizar una infiltración dependiendo de los puntos dolorosos, que es una inyección en diferentes puntos para colocar medicamento para bajar el proceso inflamatorio. El desinflamar y aliviar el dolor son dos prioridades del especialista, por lo que el uso de frío es perfecto para dicho cometido. Nosotros consideramos que, y se recomienda también, el uso de congelar una botellita que tenga forma, curvatura, para que la persona se haga el automasaje, ¿de acuerdo? Y ese masaje puede durar de 10 a 15 minutos. Hay otra técnica en casa que usted puede hacer solo o con ayuda de alguien. El área de dolor de la facitis plantar inicia en el talón y se dirige a los metatarsos. La idea es hacer un estiramiento de toda esta zona junto con los dedos del pie y el talón como tal. Se puede iniciar con un estiramiento completamente de los dedos hacia atrás en una posición ya sea boca abajo o en sedente. Si la persona está acompañada, entonces se le pide a la otra persona que le jale los dedos hacia atrás para que haya un estiramiento. Pero si usted no tiene quien le colabore con la técnica, aquí le dejamos otros ejercicios que usted puede realizar por sí mismo. Con la mano contraria se jala el pie hacia atrás, incluyendo los dedos para que haya un estiramiento completo de la fase. Con la otra mano, manteniendo el estiramiento, puede hacerse con el pulgar masajes hacia los lados, para atrás y para adelante. La facitis plantar no es incapacitante, pero sí da muy malos ratos a quien apadece. Una visita al fisiatra una vez al año o cuando presente dolores, le evitará consecuencias mucho mayores.